Un saludo muy especial desde la rectoría de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, con sus extensiones en Ibagué y en Armenia. A todos y a todas que el Señor les conceda su paz. El municipio de Ituango ha depositado la confianza en la Universidad de San Buenaventura, Medellín, para acompañarles en la realización del Foro Municipal de Educación. Un espacio para conversar sobre las transformaciones educativas. Un espacio para reconocer que el diálogo entre los actores es importante para construir juntos. Esta intención de transformar la realidad educativa de Ituango es consecuente con nuestra filosofía franciscana que propende por la generación de espacios de diálogo, fe, ciencia y razón. Los espacios que se han creado en este evento son una provocación para que la comunidad siga pensando su futuro. Es una excusa para que las mesas de trabajo sigan pensando el plan de desarrollo educativo. Nuestros docentes de la Facultad de Educación les han compartido conocimientos sobre formación y subjetividad, currículo, evaluación, tecnologías de la información y la comunicación, inclusión y convivencia. Estamos seguros que la comunidad tomará estas reflexiones y las apropiará para hacer de Ituango un municipio de calidad. Reciban nuestras felicitaciones por esta iniciativa y nuestro especial agradecimiento por elegir a la Universidad de San Buenaventura. Muchas gracias.